Hola, soy Lore y esto es Love Love desde la Filbo en Bogotá, Colombia. Estamos lloviendo, estamos llegando a Corferias, hoy es el último día de la Filbo. El ingreso en Boletería General cuesta $8,000, para niños $4,500 y hay un descuento para estudiantes y queda en $6,000 pesos. Usen su carnet estudiantil. Hola, me regalas dos entradas, por favor. Gracias. Está cayendo un palo de agua. La Filbo es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se lleva a cabo anualmente como una campaña para promover la lectura a través de una programación cultural. Esta nació en el año 1987 y este año, el 2017, celebró sus 30 años de existencia con Francia como país invitado. la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La Feria está dividida por pabellones y en cada uno de ellos podemos encontrar diferentes cosas. ¿Cómo es el stand para reciclar pibis? ¿Cómo lo es el stand para reciclar pibis? La Feria Internacional del Libro de Bogotá o el banano se envata.... onu de se envālen también hay un pabellón completo donde encontramos los stands de las universidades stands de arte promociones sorpresas literarias libres de toda clase cuadros y por supuesto un clima loco que pasaron 5 minutos y ya dejo de llover y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.